La idea de la irresponsabilidad como se emitió llegó a colocar papeles con rendimientos por encima del 14.8%. Cuando países pobres que no disponían de la renta petrolera que mantenía Venezuela lograban endeudarse al 7-8%, nosotros nos endeudábamos a más del doble. No solo porque pagábamos cupones de 12.5% como los que se vencen ahora en el año 22, sino que se vendían a un precio del 80-85% de su valor nominal para que el rendimiento que obtenían esa clase, esa élite de privilegiados del gobierno que se enriquecían con este endeudamiento pudieran tener ganancias cada vez más jugosas sin tomar en cuenta o sin importarle que lo que hoy se presta mañana tiene que pagarse y hoy Venezuela no tiene la capacidad de pago. Por eso estamos desde octubre del año 2017 en BIFOR, es decir, en impago. Así que no me venga señor Caradura, señor Maduro a decir que Venezuela está como está por las sanciones económicas. No señor, Venezuela está como está porque usted y los corruptos que han gobernado este país no solo la quebraron, sino que la hipotecaron, la endeudaron comprometiendo seriamente el futuro de los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.